¿Cuáles son los beneficios de aprender programación y cómo puedo empezar a programar? Bueno, aquí te lo explico. Yo soy Gustavo Mañón y hoy vamos a transformar juntos el futuro de la educación. Aprender a programar es aprender a hablar en el lenguaje que utilizan las computadoras. Además de eso, te trae múltiples beneficios como el aumento de tu creatividad, capacidad de análisis y resolución de problemas, así como el desarrollo del pensamiento computacional. Si aún no tienes experiencia en programación y quieres empezar a aprender, te recomendamos la programación por bloque en Scratch, una plataforma con una interfaz visual sencilla que te permite crear historias digitales, juegos y animaciones. Si ya dominas la programación por bloque, puedes seguir aprendiendo con Python, un lenguaje de programación que te permite trabajar rápidamente e integrar los sistemas de manera más eficaz. Tanto Scratch como Python cuentan con tutoriales o guías para principiantes. Saber programar no solo te abrirá las puertas para conseguir un mejor empleo y alcanzar nuevas áreas laborales. Podrás tener una mejor noción de cómo funcionan las cosas a tu alrededor, comprendiendo y resolviendo situaciones complejas con mayor facilidad. No olvides seguir nuestras redes sociales para estar al pendiente de nuestros eventos y noticias. Encuéntranos como Digital Family. Nos vemos en el próximo video para seguir transformando juntos el futuro de la educación.